Hoy me siento más que contento Adorando al Señor Cuántas pisadas tú dejaste en el polvo de ayer Para que yo pudiera amarte hoy Esas palabras tú sembraste al tiempo de amar Esas semillas se ha hecho planta hoy El cielo se engañó, tu trono era madera Y tu voz quebrantada fue por mí Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia, más dulce que la miel Es tu amor, cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia, más dulce que la miel Él es tu amor, te sana el corazón Fuerte el Señor, esas palmas Cuántas pisadas tú dejaste en mi corazón Hoy tengo cielo y un glorioso Dios Misericordia y un glorioso Dios Misericordia y verdad me rodean hoy Porque en mí pusiste de tu amor Al cielo cerebro, yo no te esperaba Y esa tumba venciste por mí Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia, más dulce que la miel Es tu amor, cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia, más dulce que la miel Es tu amor, cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia, más dulce que la miel Es tu amor, cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia, más dulce que la miel Es tu amor, que sana el corazón Que sana el corazón Mi corazón